Y este saludo es, para el Coquita, Samuel Flores, de San Martín Pérez, y para todo pues, ¡Hopo! 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 ¡Hop Sabayoy, la tabindidakuy, tzikijimashi yushao, yo anyalo aki animaloy Dala aki hikonga yudan Y en dos que te vení en el amor Salve a mi kia Tako sé cuyo xao Yo ayer lo que ya ni malo y Tako te vichita vinyo Pero mayor pues No te vichita vinyo No te vichita vinyo No te vichita vinyo No te vichita vinyo